bienvenida muchas gracias que no viniste sola no vengo con tu guardaespaldas y guardaespaldas y mateo mi nieto ay mi amor cuánto tiene 13 años pero el cinturón negro no es guardaespaldas guardaespaldas te conseguiste porque por la calle te dicen todavía en la calle mucho no pero por teléfono y por whatsapp carmen sí sí por la calle porque salir claro y nada y cuando salís pero en instagram te sorprendiste con este personaje tan divino que ha tenido esta repercusión tan linda la gente tiene linda repercusión sí sí yo estoy feliz feliz porque a esta edad mía estaba guardadita en mi casa tranquilita persona de riesgo y de pronto vino la luz un aire fresquísimo qué lindo y cómo te llegó esa propuesta cómo fue bueno estaba en mi casita muy triste porque tenía mal un ojito y me dice te animás a leer unos poemas que me encontré con maru que es un es una divina me dijo mi hijo te animás porque me pidieron una abuelita como no yo lo leo pero claro son músicas más modernas y y tengo mi nieta que me ayudó que ayuda claro claro me dijo esto es así tú usa esto todo y me divertí mucho y lo mandaron y quede y aquí estoy y cómo preparas cómo te preparas para cada programa de pone play como me preparo vengo feliz y cuando llegó allá al momento ese bueno mientras uno se viste parece que había un personaje que decía no me acuerdo quién que decía que salía siempre de saco no pero cuando llegaba al lugar de actuar se sacaba el saco lo colgaba y para actuar se lo ponía es como que te pones el personaje cuando te maquillan todo y después bueno la ayuda de rodrigo que es es fundamental es fundamental que me decía este como como en porque veo que además que me estoy mirando los programas como evolución que puedo engañar un poquito más claro y eso la idea es bueno contemos a la gente que rodrigo es productor del programa claro te dice cómo hacer para que no se den cuenta qué canciones porque con el estribillo más fácil claro entonces qué parte tengo que decir que no y cómo la corto y dale más enojada y bueno y después trabajar no sé si decirle con pablo o con aldo es una maravilla es muy divertido llegas allá como llegué el primer día así y me fui feliz porque es un placer trabajar con él y en tu casa cuando te ven que qué pasa con el resto de la familia la familia está muy contenta si me apoya mucho mi familia es lo más grande que tengo mi familia mis amigos son soy una persona privilegiada en eso y a esta altura de mi vida doble privilegio no poder estar en esto sobre todo los amigos me llaman le rompiste el corazón al tío algo pero no le rompiste el corazón son mala no recitaba poesía tenías un amor por la poesía o esto vino ahora no no tenía 10 años le dije a mi mamá nunca te pedí nada no mamita no 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 ni muñeca no yo no interesaba nada yo quiero recitar mira pero sos disfónica carmencita no importa yo recito disfónica es lo único que te pido y ahí me llevaron a la escuela nacional de declamación matilde garibaldi de sabat pebet mira que le me que profesor estuve tengo que vivir cinco vidas más para recuperar todo lo que me enseñaron porque no lo logré poner y entonces ahí empecé me recibí de profesora y siempre con la poesía siempre la poesía me rescata me rescata en estos días de soledad que no estoy sola porque tengo familia pero la familia trabaja viene a mí vos sabés que es una cosa que viene y me rescata y que te gusta qué poesía te gusta todas igual que la música toda mi preferida es maría eugenia bafarreira siempre lo digo ahí de aquel que fuera un día novio de la soledad después de ese amor inmenso a quién amará pero de mi todas el otro día me entero por ahí que del mira agustín era mazona en aquella época viste empezás a seguir leyendo y seguís y que mujeres no luisa las luís y bueno no sé no puedo elegir una juana que te parece que te permite la poesía que te permite la poesía transmitir que conocer el personaje en más sintéticamente me gusta la novela me gusta la literatura me gusta todo soy una persona que me gusta todo la filosofía imagina a la filosofía sí sí pero la poesía es yo escribo escribí un libro para mis nietos infantil uno es rayito de carita de luna rayito de sol y lucerito del alba porque iban naciendo y le seguía poniendo los nombres pero yo lo que escribo no me gusta eso sí porque es infantil porque es muy subjetivo y no soy muy subjetiva me gusta más lo épico lo cuando habla de personajes no carmen tú fundaste o creaste un colegio si mira en el año 75 con mi hermana en aquel entonces era caperucita roja un cuento que nunca me gustó no sé por qué le pusimos pero caperucita roja era linda y ahora es colegio uruguay pirí que lo coordinan lo dirige mi hija pero trabajé con todos mis añitos hasta cedos hasta el 19 mira ahí me despidieron y el año pasado no me dejaron entrar y si ya está ya estaba pero vos decís con todos tus añitos pero son recontra re moderna mí no me miento que tenés instagram y te manejas ahí por supuesto casi 800 seguidores bueno decilo así te aumentas tus seguidores cómo es cómo te buscamos como es mateo el diestro bueno ahí lo tenemos ahí lo tenemos mirá la abuelita poeta hay que llegar a mil abuelita hoy llegas a mil a mí me hizo gracia porque hoy leí y decía el tío aldo me como que lo escribí yo el tío aldo me está dragoneando entonces carmen rosa le puso inocente pobrecito no hay una cosa que juguemos pobrecito no bueno yo lo aprecio mucho acabas de decir algo que es fundamental juguemos me encantaría jugar contigo hacer una pausa y después con poesía sí sí el juego que bueno no nos plantea a nosotros te ponemos a cuca de moderadora me encantaría de ustedes apretan el botón y tienen que adivinar la canción es muy difícil sí 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 tengo que mandarle besos a nuestra señora del carmen mandarle a todas las compañeritas desde que éramos de jardinera de nuestra señora del carmen y bueno y a todas mis amigas y a toda mi familia y amigos tengo muchos bueno te quedas con nosotros te quedas con nosotros ya venimos a jugar bueno acá estamos pronto vamos estamos pronto porque nos visitó desayunos informales la abuelita poeta de pone play y bueno vamos a jugar en el día de hoy que les parece pero antes tenemos algo mañanita tenemos algo es más catita bueno conocen con eso en el juego no bueno nuestra abuelita poeta va a estar ahí estaba está recitando una parte de cada canción y ustedes tienen que adivinar quién es el intérprete todos en la misma línea no hagan trampa está pronto bueno yo estoy acá como moderadora y acá tenemos a la abuelita bueno vamos arrancamos te parece muy bien estás pronta muy bien muy bien bueno ponemos música arrancamos no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo tocó no 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 que les hable que les quiera que una palabra sincera pueda las penas no no puede hacer eso para hay bar acá quien fue primero quien fue primero quien fue cata o coco coco me dice acá el bar coco coco echagüe pero no quiero no quiero el tifre de entrada fue una cosa que tocó ay coco bueno con razón 20 años se rompió a ver si lo ponen a velar arreglen no no puedo creer somos competitivos que también que esta canción eh a ver el autor si el autor no esperen a que haga falta que decía no no ya está ya está tú tenés que decir agárrense más adelante dice agárrense de las manos unos a otros conmigo a ver si es verdad el puma José Luis Rodríguez agárrense de las manos bien coquito les cuento algo como dice el tío Aldo yo ni siquiera lo había enterado lo arreglaron el timbre si la vedamos agárrense de temor pero no lo rompan otra vez toda la vida el timbre del canal el timbre de chichita bueno como hace el tío Aldo le hago una pequeña reseña del puma rodríguez es un cantante actor empresario productor venezolano intérprete de innumerables éxitos el pasado 15 de abril fue galardonado con el premio leyenda de los latinamerican music awards en la ciudad de Miami que tremendo muy bien pronta abuelita pronta vamos para la segunda música por favor pa sentir la arena en los pies pa que el sol nos pinte la piel pa jugar como niños darnos cariño como la primera vez que te miré yo supe que estaría a tus pies desde que se tocaron abuelita otra frasecita tu mano y mi mano y de todo escapamos juntos ver el sol caer bien Lu a ver Luis Fonsi despacito no bueno disculpenme no tu mano Ricky Martin no no la canta él a ver cata si cuando escapamos no ve de sol caer vamos a la playa a ver si corre yo la sé pero como se llama el que la canta la canta yo la sé a ver quien la canta para que no sé Farruko la canta ¿quién? Farruko pero no dijiste porque no la sabés ¡Farruko! ¡Farruko! para ti es medio punto para cada uno a ver si es ese tema me encanta este tema lideró el puesto número uno a los rankings de todos los países del continente americano ¿cuántas reproducciones tiene en YouTube? más o menos 6 millones 2.300 millones de reproducciones ay tatita bueno Coco y Cata un punto cada una a los otros dos no arrancamos abuelita pronta pero si si la canción música ¿qué cultura? ¿qué cultura va a tener un indio chumeca como Lorenzo Morales? ¿qué cultura va a tener si nació en los cardonales? sí yo también pero no sé quien la canta yo sé quien la canta ¿qué cultura va a tener si nació en los cardonales? ¡ah! Carlos Vives ¡ay sí! a ver si es correcto ¡correcto! punto para luz gota fría la gota fría se trata de una de las canciones más populares del caribe colombiano este vallenato reversionado por Carlos Vives de los temas más conocidos que difícil que dificil para no dijimos algo decías de reproducciones cuando empezamos el programa tu invitación tenía 800 seguidores en Instagram ¿y ahora? ¿sabes cuánto interesa ahora? ¿cuánto? más de 1400 perdón Por favor, me lo voy a creer Claro que es tremendo Pillate Qué gran intérprete que es Porque es muy difícil esto Cata, Lucía Rodríguez Y Coco, tres puntitos cada uno Vamos, vamos a empatar Dudoski Perdón Dudoski Péguenle suave porque si no después duele Cuarto tema Abuelita, pronta Pronta Arranca ¿Qué hace? Mestiza ¿Qué? Ardiente De lengua libre Gata valiente de piel de tigre Con voz de rayo de luna llena No tengo en la mente Ay, sí Por el boulevard de los sueños Ay, se rompió otra vez Ay, no puedo creerlo Coco, juicio Ay, se rompió de nuevo Ahora no, se dice Tiene brazos muy largos, Coco No, él está Él empuja ¿Quién canta? Español Español Ah, no lo sabía No lo sabía Pará Por el boulevard de los sueños Rodo No se juega así Ganando de poncho rojo Eh, que él ¿Por qué esto casi no sabe? Uy, le estamos tomando el tiempo Ah, pará No, ya está Tiene 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 Joaquín Sabina Y 500 noches Pero fuimos las tres corriendo Y él Sin saber ¿Me lo están diciendo por acá? ¿Qué hacemos, Marianita? Tú decime lo que hacemos Coco quedó anulado Muy bien Quedó anulado a ese punto ¿Qué haces? Coco, juicio Que está en la abuelita No te adelantes más Basta Bueno, vamos para la última Una más ¿Tan pronto? No vayas si no sabes Una cosa es equivocarte Otra es ir a tirar fruta ¿Abuelita pronta? Eh, precioso Un criterio Como mi nivel 4 Se portaban así Por eso pido por él ¿Pero música, maestra? Abuelita ¿Tú para adelantarse? Gemiñal Adelante Qué oscuro Que se está haciendo Échale leña a la hoguera La hoguera del sentimiento ¿Qué arde si estoy a tu vera? ¿Qué? Tu perfume es el veneno Que contamina el aire ¿Tu perfume es el veneno? Que tu pelo corta ¿Cómo es quién? Que me corta hasta el habla Y el entendimiento Sí, pero no sé quién la canta ¡Estopa, nomás! A ver si es verdad ¿Quién? Sí, estopa ¡Bien! ¡Que aún me toca! ¡Estopa el vio de rumba catalana! Concordado por los hermanos David y José Manuel Muñoz Grandes admiradores también de Serrat, de Sabina y de Pancho Varona ¡Muy bien! Sí, sí La última ¿Es la última? ¿Veo otra más? No, ya estamos ¡Bravo! ¡Bravo, Lucía! ¡Bravo, Lucía! ¡Bravo, Lucía! ¡Bravo, Lucía! ¡Bravo, Lucía! ¡Bravo! Quedó caliente Y ahora, Lucía No le iba a ser ¿Va a venir otro día, la abuelita? ¿Puede volver? ¡Ay, sí, por favor! Nos encantó este juego, abuelita Claro que sí, tremendo Espectacular Pero no, ya no seguimos más Yo quería seguir Yo quería seguir hasta Hasta que venga Hoy es jueves Hoy está ¿Qué está? ¿Oy la ruleta? Ahí está ¿Me perdí? ¿Pone play o la ruleta? No, hoy la ruleta Hoy la ruleta Yo le voy a poner play ¿Podemos venir otro día, abuelita? Nos encanta Sí, yo sí Volví Tengo cinco cuadras Así que no hay problema Ya está Olvídate Ay, qué divino Con el yudo Tengo guardaespaldas Tengo dos más Nicaela y Valentina Que ellas son grandes Pero más grandes Tengo muchos guardaespaldas Divino Bueno, un fuerte aplauso Para despedir a abuelita De pone play La abuelita puesta Gracias Gracias Chicas Mandan ustedes Bueno